La verdad es que actuamos muy rápido en este municipio, fuimos de los primeros que nos pusimos en marcha para conseguir medidas de protección y para ayudar a nuestros vecinos, formamos un equipo de voluntariado y bueno, actuamos contra este enemigo invisible que todos desconocíamos y lo hicimos de una manera rápida. Fuimos de los primeros en entregar mascarillas y guantes de protección a nuestra población, lo hacíamos en todas las salidas de nuestro municipio y bueno, pues la verdad es que lo que más me preocupa es cómo está la gente. Yo creo que en general, no solo en nuestro municipio, esto ha afectado bastante, no solo en lo económico, que evidentemente esto va a producir una crisis económica, pero es que en lo social yo creo que la gente está sufriendo mucho. Y luego, bueno, pues a nivel sanitario tenemos que pensar que sí, que es verdad que ha habido fallecidos, pero que dentro de la situación global nuestro municipio es uno de los que menos índice tiene de contagio. Creo que esto es algo que ocurre tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que cualquier trabajador puede solicitar un anticipo de sus salarios. Es legal, no solo es que es legal, es que además nosotros, para que se queden tranquilos todo el mundo, llevamos a pleno un acuerdo en el que hemos pedido un informe jurídico por si hubiera algún tipo de conducta penal al respecto. Es que no la hay, pero ni penal ni administrativa. O sea, al final es algo que en la empresa privada ocurre, y ocurre en la administración con los trabajadores. Los que nos dedicamos a esto, pues como cualquier otro trabajador, como cualquier otro trabajador, porque al final estamos trabajando, pues yo creo que los mismos derechos y las mismas obligaciones. Si las obligaciones las tenemos, pues también los mismos derechos. Estamos hablando de que esta legislatura, este ayuntamiento moverá unos 15 a 16 millones de euros en inversiones. Creo que eso también es muy importante y es algo en lo que vamos a poner mucho en pello, porque creo que va a ser muy importante para la salida de esta crisis que viene. Que aquellos que estamos saneados, y este es un ayuntamiento muy saneado, pongamos nuestro empeño en que todos los proyectos puedan salir adelante para que den trabajo a la gente, para que dinamicen el municipio.